Sucedió hoy en Caracol Guaviare. La coronel Dirza Barrera, comandante encargada del Departamento de Policía Guaviare, presentó un balance acerca de las actividades realizadas en su jurisdicción en el inicio del año 2022. Tuvimos un suicidio, una persona que adicionalmente lesionó a su compañera sentimental en uno de los pies y posteriormente él se suicidó, pero no tenemos ningún homicidio reportado allá en Puerto Concordia. Fue atendida inmediatamente, traída por los mismos familiares, esa misma fue la que relató la situación que sucedió con sus compañeros en Terincá. La jefe del programa de vacunación en San José del Guaviare, Mariela Zarasti, entregó detalles sobre la jornada de vacunación contra el COVID-19 y los biológicos que se están aplicando en esta localidad. El ministro de Defensa, Diego Molano, habló acerca del incremento del pie de fuerza para combatir la guerrilla del ELN y las disidencias en el Departamento de Arauca. En el término del Consejo de Seguridad se definieron cuatro líneas para garantizar la seguridad de Arauca. Primero, incremento de pie de fuerza. Llegaron 700 hombres de nuestras fuerzas especiales para hacer un ejercicio de una campaña para desmantelar las estructuras del ELN y las disidencias de la FARC. Se mantienen las recompensas por esos bandidos que están buscando amedrentar a la población aquí en Arauca. Estas y más noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com y esperamos que continúen con el hábito de seguir nuestras redes sociales en el año 2022. En todas las redes sociales nos encuentran como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.